El Real Madrid disputará este domingo ante el Olimpiakos Gregor la final de la Euroliga después de superar en la segunda semifinal de la Final Four al FC Barcelona Regal por 67 a 74 puntos, en un partido marcado por la gran actuación de Sergio Rodríguez con 12 puntos y 9 asistencias en la primera mitad y de Felipe Reyes con 17 puntos en la segunda. El conjunto dirigido por Pablo Lasso logró refierse a un mal inicio con la magia del chacho y resolvió el encuentro su capitán Felipe Reyes ante un Barça que no encontró a Juan Carlos Navarro en los minutos finales. Por su parte en la otra semifinal consiguió vencer el Olimpiakos al CSKA de Moscú por 52 a 69 puntos, un duelo que los griegos dominaron desde el inicio. Merced a una intensidad y poder defensivo que redujo a cenizas las esperanzas del conjunto de Ettore Messina. 18 años después, el Real Madrid volverá a disputar la final de la máxima competición continental. Tanto entonces como ahora, el Olimpiakos será el último obstáculo.